¡Suscríbete al canal! ¡Necesito ver este reportaje desde la tercera dimensión! ¿Vos necesitas gafas especiales para ver este reportaje? ¡Claro! ¡Gafas especiales! ¡Buena suerte! El inesperado éxito de Avatar ha despertado los sentidos en el mercado y más de uno está apostando ya por las posibilidades del 3D. Independientemente de que se trate de una moda o no, lo cierto es que acabamos de ver cómo cientos de espectadores se congregaban en la madrileña plaza de Callao esperando ver publicidad. ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar en 3D? Ha sido emocionante por redescubrir una nueva narrativa, descubrir cómo contar las cosas de una manera distinta, donde inicialmente la tecnología podía parecer una limitación y hay que enfocarlo, yo creo, de una manera que es una nueva herramienta y un nuevo lenguaje que hay que descubrir. Y creo que eso es un poco todos los que estemos rodando, incluido también el espectador, de cómo lo percibe. Creo que va a ser un lenguaje nuevo a elaborar por todos. El cine estaba cayendo en un momento un poco de siempre lo mismo. La gente se quejaba de que no evolucionábamos, no hacíamos formatos nuevos, seguíamos con la bobina y el 3D va a permitir creatividades increíbles, ya que es tecnología digital y luego incluso tú vas a poder interactuar dentro de la sala con proyección digital con la pantalla. Hace poco Carlsberg, por ejemplo, ha hecho un spot en el que cuando acababa el spot, con un proyector que colocaba en la última fila, salía como la cerveza de la botella. O sea, que prácticamente se van a poder hacer todo tipo de soluciones. ¿Estáis hablando ya con marcas o con gente del mercado para ponerse en práctica este tipo de actividades? Directamente nosotros, el Departamento Comercial de Cines y la empresa Distine, que también nos ayudan en la comercialización, estamos explotando absolutamente las vías del 3D. El problema es que todavía hay pocas empresas, sabes, que desarrollan el 3D y tenemos que bajar los precios. Pero bueno, yo creo que como todo, cuando empiezas es caro, en breve periodo de tiempo se podrá hacer un spot en 3D a un precio muy, sabes, muy razonable y económico. Yo creo que las marcas hasta hace muy poco tenían un poco de miedo de presentarse demasiado... de forma demasiado agresiva con el 3D. Demasiado intromisión. Como un concepto de intromisión dentro de un cliente. El que se ponga las gafas, etc., a lo mejor no les va a gustar. O sea, todo eso se ha ido perdiendo un poquito. El impacto que produce en el público objetivo, si lo multiplicas por el coste, es decir, si haces un prorrateo, es enormemente efectivo. Es decir, el poner una de nuestras pantallas en cualquier zona de tránsito, es como un imán. El 3D ya existía hace bastantes años, ¿no? Entonces, ¿ha estado dormido por un tema económico o porque lo han redescubierto? El 3D era como las películas, ¿no? Como las películas en 3D. Toda la vida hemos visto películas en 3D, en los iMacs o en algunos cines, ¿no? Pero no era 3D, no estaba grabado en 3D. Era 2D, con algún momento puntual de 3D, o incluso era 2D convertido a 3D. El 3D lo que te añade es profundidad. Hay spots que tenían una parte de profundidad, pero ahora ya realmente se puede hacer un spot en 3D, ¿no? Pero la estereoscopía no es algo nuevo. Básicamente lo que hacen es que cogen dos cámaras, ¿no? En un Steadicam, lo ponen en un Steadicam, y ruedan con esas dos cámaras. Cada cámara representa uno de los ojos y luego después, pues, conforman los dos ojos en una máquina y mediante dos proyectores y unas gafas polarizadas podemos ver el 3D. Bueno, aquí tenemos un cartucho de una película digital, bien en 3D o lo que es digital, ¿no? Este es un disco duro donde se incorpora a lo que es el servidor del proyector para su descarga. Esto es una película de 84 minutos de 135 gigas. ¿Qué te parece este fenómeno 3D? ¿Es una moda o vamos a ver muchos más anuncios en 3D? Son tecnologías que te sirvan para contar ideas o para tener un recurso. Nunca eso va a ser un contenido. O sea, pues, si yo lo he visto, películas 3D horribles y películas 3D buenas, entonces nuestro negocio y el contenido de nuestro negocio no va a cambiar por eso. Lo que hay que tener muy claro es, lo primero es, la historia es buena. O sea, lo que le cuento es bueno y después, bueno, si es en 3D, pues ya es maravilloso, ¿no? Pero primero lo que cuento que sea bueno, ¿no? Yo creo que simplemente es una moda más. A mí particularmente me parece algo resultón, pero no me parece algo que tampoco es necesario para el cine, ¿no? El 3D más real, el 3D más perfecto es el teatro. Es decir, es la representación en vivo, es un concierto. La gente eso lo da por hecho, pero ahora que hay tanta piratería hoy en día en el que todo es... te puedes bajar cualquier cosa de un móvil y consumirlo, el espectáculo en vivo llegará a un momento en el que el 3D jamás va a poder llegar ahí y yo creo que ahí es donde estará el límite del 3D. Los que lo quieran experimentar en forma virtual y los que lo quieran experimentar en forma real y que jamás ninguna tecnología podrá replicar, al menos en teoría. que entenderás que estuvo bien.